Sobre la niega hortal, al son de la triunfar, la juventud del colegio se levanta. A él es sin temor, muy alto el corazón, y el rozo con la luz de la esperanza. Serenos al luchar, leal con su rival, y en la cancha su huete se agiganta. Fuerza y entusiasmo, a su lugar ápibos raureles de prosperidad. En el campo vivir del deporte, la alegría entusiasta vencerá. Caminemos unidos y entonces, más potente el avance será. La amistad, la honra de él y el esfuerzo, nuestro lema de siempre ha de ser. ¡Viva nuestro club, que marchando va, por los caminos de liderazgo. Por el triunfo del club hoy, en punemos luchar. ¡Gurga él! 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 ¡Gurga él contigo, pobre!